Bienvenidos a este nuevo video, yo soy Odette y el día de hoy les voy a hablar sobre un poco de una técnica de estudio muy utilizada que es el subrayado, espero que les guste mucho, si aún no están suscritos a mi canal suscríbanse porque voy a seguir subiendo videos lo más constante posible, en el anterior video les hablé un poco más sobre un tema de fisiología ya que quería aprovechar la exposición que tuve para fisiología y compartirles pero voy a seguir subiendo videos también relacionados a técnicas de estudio o como estudio y me organizo para la carrera así que espero que les guste mucho este video y le puedan dar like también. Les quiero compartir un poco sobre cómo es que yo subrayo pero primero que nada para que ustedes sepan un poco sobre esta técnica quiero decirles que hay estudios que han comprobado que el subrayado es la técnica más común pero también la más ineficiente porque se dice que gasta mucho tiempo y que al final no te sirve de nada en mi caso yo creo que sí me sirve pero es porque he implementado recién un código de colores a mí me gustaba subrayar desde el colegio pero considero que no lo hacía bien y al inicio de la carrera peor porque solo usaba un color o si no me turnaba de color si es que quería subrayar en más colores un día subrayaba un color otro día otro color no es que le daba una función a cada color y yo considero que eso es importante que tengas un porqué del subrayado a qué quieres llegar en mi caso a mí me sirve el subrayado para cuando voy a hacer un resumen y no sé es cierto que debes hacerlo con las propias palabras y todo eso pero si es que yo me olvido algún término un concepto algo entonces quiero revisar mi libro y si todo está en blanco sin subrayar o con un solo color va a ser difícil encontrar esa información precisa de lo que me quiero acordar pero si sé mi código de colores entonces voy a identificar rápidamente en qué parte está lo que quiero buscar para complementar mi resumen básicamente ese es mi objetivo ayudarme para hacer mi resumen el subrayado no me ayuda a comprender mejor no me ayuda a entender mejor el tema no me ayuda a memorizar mejor no nada de eso me ayuda a poder hacer mis resúmenes a facilitarme el hecho de querer recordar una información precisa ubicarla mejor dicho ¿no? ubicarla en el libro entonces lo que yo pienso que es mejor es que si es que quieren en realidad tener un buen aprendizaje no solo se dejen guiar por esa técnica de estudio del subrayado pueden complementarlo con otras técnicas más no dejen de lado las otras técnicas solo por el subrayado otra cosa negativa del subrayado es que te da la falsa sensación de que ya te sabes la información que has subrayado y no es así a veces tú ya subrayaste todo un capítulo porque ya lo leíste pero en realidad no te sabes todo ese capítulo del libro entonces no te dejes guiar por esa falsa sensación de que ya lo sabes todo porque siempre debes comprobarlo haciendo tu active recall o tu repaso activo podría decirse y eso lo vas a comprobar también en tus exámenes en cómo te está yendo en el curso pero no te dejes llevar solamente por lo que ya tienes subrayado entonces les voy a mostrar qué materiales tengo para subrayar y cuáles son los que uso porque no uso todos los que tengo yo tengo de... ahorita sí tengo bastante variedad de colores y todo pero quiero empezar con pocos colores y luego ir acostumbrándome y quizás puedo agregar más colores poco a poco ya que también soy nueva en esto de tener mi propio código de colores para subrayar y es por eso que les quiero compartir porque he visto que me está funcionando y ya si es que lo mejoro, si es que le agrego más, también les haré otro video enseñándoles eso como habrán podido ver en dos videos anteriores donde mostré las cositas que compré para inicio de clases tengo toda esta colección de estabilo excepto los cuatro nuevos colores que salieron entonces sí tengo variedad de colores en resaltadores aquí también tengo... incluso estos son los más antiguos que tenía que comprar primero hace tiempo aquí también, estos de acá, que son... estos de la marca Maffet si no me equivoco algunos son artescos, otros son Faber Castell y aquí tengo de la marca Faber Castell unos delgaditos en colores pasteles fueron mis primeros resaltados colores pasteles que compré y también tengo en colores neones estabilo más delgados que también los compré recientemente junto con estos el año pasado recién los compré si no me equivoco pero los que más estoy usando para los libros son estos resaltadores en gel estos resaltadores en gel ya los mostré también en el video anterior y por qué los usaba, porque esta como es como una cerita el gel es como una cerita como una crayola entonces no traspasa las hojas, sobre todo de los libros que son las hojitas más delgadas y ya tenía una experiencia con los demás resaltadores que usé para libros anteriores que usaba en otros cursos se pasaba la tinta o si no se pegaban las hojas entonces esa experiencia me hizo querer probar estos resaltadores que los probé y si me funcionaron bien porque pigmentan bien y además no traspasan, cuidan mejor las hojas lamentablemente solamente los encontré en la marca Faber Castell y vienen nada más en cuatro colores así que estos son los cuatro colores que uso básicamente ahora para resaltar libros para resaltar apuntes o de mis propios resúmenes que hago ahí sí uso estos resaltadores más que nada para decoración o para hacer los títulos y para resaltar también como les decía ¿no? entonces lo primero que deben hacer o que tienen que hacer es identificar las partes de su libro o hacer una exploración de su libro para ver cuántos subtítulos o cuántos subtemas tiene, cómo es que está dividido y en eso se pueden ayudar con el índice de la página principal o en mi caso en algunos libros tiene un índice por cada capítulo entonces eso es muy útil porque les va a ayudar a ver cuántas divisiones va a tener cada tema cuántos subtemas, etc. y con eso van a poder guiarse para hacer su subrayado yo lo que hago a veces incluso es al momento de subrayar los subtítulos primero como haciendo una revisión de libros subrayo solamente los subtítulos ¿no? y es como una exploración rápida del libro que también se conoce como la técnica skimming o scanning entonces eso es lo que pueden hacer para empezar a identificar ahora eso pueden hacer antes de tener un código de colores ¿por qué? porque así van a saber cómo hacer su código de colores su propio código de colores como les iba diciendo esta técnica de hacer una revisión rápida del libro les puede ayudar antes de armar su código de colores para identificar las partes y asignarle una función a cada color de resaltado o si es que ya tienen el código de colores les puede ayudar para que ya puedan ir resaltando los subtítulos del libro y darse una idea general de qué trata el tema ¿no? eso es lo que yo hago por ejemplo y bueno en internet ustedes van a encontrar infinidad de códigos de colores les voy a dejar unos ejemplos a este lado pero es preferible que ustedes creen su propio código de colores y pueden usar esos códigos de colores ya que hay en internet en algunos otros videos de referencia o como el que yo les voy a presentar lo pueden usar de referencia si ustedes creen que pueden incorporar un color más, un color menos ya depende de ustedes por ejemplo en algunos códigos de colores he visto que incluyen un color específico para fechas en mi caso yo no lo veo necesario fechas porque a mí no me preguntan tanto sobre las fechas quizás por un curso de historia sí pero en mi caso no me hacen preguntas en el examen de no sé cuándo se descubrió tal enfermedad o cuándo se descubrió tal bacteria etcétera o sea no me hacen preguntas sobre las fechas exactas en sí y aunque es bueno saberlo yo no lo considero importante por eso es que no resalto las fechas con un color específico ahora si es que habría un doctor, un profesor que me pregunte sobre las fechas siempre entonces ahí sí yo creo que sería importante resaltar también tienen que tener en cuenta eso para hacer su código de colores tengan en cuenta qué cosas es importante o sea qué cosas les vienen en los exámenes qué cosas les preguntan qué cosas es importante saber en cada materia y que debe estar resaltado y debe tener su propio color ahora les voy a presentar cómo es que yo o qué cosas son las que yo considero importantes y cómo es que le aplico color a cada una de ellas bueno en este caso yo solo uso cuatro colores como les decía y estos son los colores verde, anaranjado, amarillo y fucsia ya les expliqué el por qué solamente estoy usando estos cuatro colores porque en este caso yo estoy usando estos crayolas crayolas no, son como crayolas estos resaltadores de gel y pues solamente hay en cuatro colores entonces el color verde lo voy a utilizar para los subtemas entonces todo lo que tenga subtemas va a ser de verde este es el color que uso para hacer mi primera revisión del libro por ejemplo antes de leer hago una revisión entonces voy subrayando los subtemas con el color verde ahora, ¿qué más puedo usar el verde? no solamente subtemas sino subtemas de los subtemas en el ejemplo ya lo van a entender mejor a continuación cuando les enseño cómo es que subrayo en un libro lo van a entender mejor a qué me refiero ahora, para el color naranja le asigné la función de palabras clave y para el color amarillo asigné la función de ideas o definiciones el color naranja como les digo son solamente palabras voy a tratar de no subrayar frases lo más corto posible y el amarillo sí voy a poder subrayar quizás oraciones completas o semicompletas porque ya van a ser ideas importantes o definiciones pueden ser definiciones de los términos que subrayé en naranja o definiciones de las palabras que subrayé en naranja y por último el rosado utilizo para ejemplos o listas también lo van a entender mejor en el ejemplo o en la parte práctica que les voy a enseñar a continuación de cómo subrayo en el texto normalmente enumeraciones o cosas así es lo que uso para el color fucsia entonces ya tenemos nuestras resaltadores marcados con lo que significa cada uno hay que tener bien claro eso si es que tú te lo aprendes en memoria no es necesario que hagas eso pero si tú te recién te estás acostumbrando a tu código de colores yo te recomiendo que le pegues los papelitos o escribas el código de colores en un post y en un papelito y lo pegues muy cerca tuyo y así va a ser más fácil identificarlos ahora aquí les muestro cómo es que aplico este código de colores porque es muy fácil definir cada uno pero mejor es verlo en el ejemplo aquí en esta hoja por ejemplo aquí tengo de color verde fagocitosis y eliminación del agente causal ¿por qué? porque este es un subtítulo y como decíamos el verde va a ser para los subtemas o subtítulos ahora dentro de este subtítulo o subtema vamos a encontrar otros subtemas y como no tenemos muchos colores solo tenemos cuatro colores lo que hice es ponerle del mismo color verde y cómo me voy a dar cuenta si es que estos no son iguales no son subtítulos distintos cómo me doy cuenta que este subtítulo está dentro de este pues muy fácil porque gracias que el libro tiene diferentes tamaños de letra aquí la letra está más grande y aquí está más pequeña y además aquí la letra parece un poco cursiva inclinada entonces por eso es que no me hice problemas y lo subrayé también de verde al igual que aquí aquí tenemos otro subtema dentro de este mismo subtítulo que sería receptores fagocíticos aquí tenemos otro atrapamiento y aquí tenemos otro destrucción intracelular de microbios y residuos entonces en este subtema pueden haber muchos más subtemas y no hay problema puedo seguir usando el verde porque se va a distinguir por el tamaño del letra ahora para qué cómo uso el amarillo el amarillo les dije que era para ideas importantes o definiciones entonces el amarillo es lo que van a observar más de hecho eso es el que se gasta más por eso es que tengo este ya es el segundo recelador amarillo que compro aquí tengo mi repuesto también por si acaso entonces aquí les muestro dice reconocimiento de microbios o células muertas eso me indica es una definición es una idea o sea está más completo no solamente voy a sobrevivir palabras de amarillo sino ideas casi completas por así decirlo aquí por ejemplo dice aumento del calcio citosólico y activación de enzimas como y aquí uso el color rosado que era para ejemplos o listas entonces esta palabrita como me indica que va a dar ejemplos por eso es que uso el color rosado entonces como la proteína sinasa C y la fosfolipasa A2 eso va de rosado seguimos con el color amarillo y ahora como usamos el color naranja dice palabras clave entonces como su mismo nombre dice palabras vamos a tratar de que lo que subraye naranja no sean frases completas aquí activación leucocítica eso me parece una palabra clave y por eso lo puse de naranja fagocitosis y muerte intracelular quizás aquí no debí subrayar ya y la simplemente debí subrayar fagocitosis muerte intracelular pero como les decía recién me estoy acostumbrando yo también a este código que recién he implementado este ciclo entonces es algo nuevo no es que yo lo puse ya hace tiempo pero me está funcionando por ahora por todo este ciclo ya estoy a mitad de ciclo y me está funcionando muy bien este código entonces recapitulando un poco sobre lo que hemos hablado hoy primero que nada recuerden que el subrayado es la técnica más común pero no la más eficiente si es que no la saben usar o no le dan una función específica segundo deben tener un objetivo para su subrayado el mío es facilitarme a la hora de hacer los resúmenes o ubicar más rápido la información en el texto no sé cuál será el suyo pero si desean también puede ser el mismo o otro pero no incluyan en su objetivo el hecho de comprender mejor o estudiar mejor o memorizar mejor porque esas no son las funciones del subrayado en sí es un poco más simple que eso traten de buscarle una buena utilidad si es que no no lo usen porque sí sería una pérdida de tiempo ¿no? tercero es que tengan su propio código de colores que es muy importante si es que van a subrayar tener tu propio código de colores y lo pueden usar a través de no sé se pueden guiar de las referencias de internet o de mi propio código de colores pero traten de armar su propio código de colores cuarto es que implementen los colores de acuerdo a su necesidad no porque tengan no sé un montón de resaltadores 20 resaltadores un montón como los que yo les mostré van a usarlos todos ¿no? empiecen poco a poco según su necesidad si ven que hay otra cosa más que asignarle función a un color háganlo y si no no depende de ustedes pero no se dejen llevar simplemente por lo bonito que son los resaltadores no también denle una función a cada color y aplíquenla muy bien así que eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho el video que les haya sido de utilidad y nos vemos en los próximos videos